La zona wipeout ya está completa. Cinco magníficos concursantes se disputarán la victoria. Entre los siguientes nombres está el ganador. Roberto, el bombero cavernícola. ¡Cápita cavernícola! Rafael y su adrenalina. ¡Adrenalina! Masi, el torero japonés. ¡Waypal! Andrea y su pellejito. ¡Vamos, pellejito! Y Alfonso, el pisha. ¡Waypal! ¡Y Marcani! Todos tendrán la oportunidad de comenzar la zona wipeout. Pero quizás no todos la terminen. La zona wipeout está formada por seis obstáculos. Ninguno fácil, pero ninguno imposible. Os presento al killer surf. El salto de barriles. El paredón. La centrifugadora. El rulo. Y por último, el canguro. Wipeout busca ganador. Y puede ser Alfonso. Estoy muy contento de haber llegado aquí. Saludo a todo el mundo. A Chiclán entera. A Cádiz. ¡Sí, sí, sí! ¡El Alfonso llegó aquí! ¡Alfonso! Suerte, Alfonso. Y recuerda, el tiempo es oro y tienes un máximo de 25 minutos para toda la zona. ¡Ey, se cae a mí! ¡Arriba! Y Alfonso, sin callarse, ya está en los barriles. ¡Se comió el primero! ¡No puedo! Uy, eso no es muy legal, ¿eh? Vuelve a la rampa. Alfonso, sí, sí, el dinero es para mí. Ya lo veremos, Alfonso. De momento, lo que le vemos es naufragar. ¡Vení acá, Carmen, saltado! 2.53. Se le amontonan barriles y Alfonso vuelve al agua. ¡No puedo! ¡A ver, mira, que otra vez! Eso, y ahora a la cascada. Venga, decídete. Que llevas más de 4 minutos. Ya no hablas, Alfonso. Mucho caío, ¿eh? ¡Toma! ¡Pastillas de goma! Y a por la centrifugadora, campeón. ¡Oh! Primer intento en la noria fallido para Alfonso, el hombre que no susurraba los caballos, los volvía locos de tanto hablar. Lleva 7 minutos 30 segundos. Antes de subir, me decía, yo tengo 25 minutos, los voy a aprovechar todos. Pues aquí estamos, con lluvia o con lo que sea, aguantamos. A ver qué tal lo hace. A ver, golpe que me he metido. Seguimos donde antes, Alfonso, la noria giratoria y un nuevo intento, el segundo. No, 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 no. Ahí voy, vamos a luches. Vamos a ver esa segunda vez por el rulo. ¡No puedo! ¡Sí puedes! Nuevo intento. Ahí, ahí, se mueve, se mueve. O al agua. El rulo se movió y Alfonso se hundió. ¡Eh, que voy a ganar yo! ¡Qué espíritu, no! No puedo, no puedo, no puedo. Di que sí, Alfonso, la esperanza es lo último que se pierde. ¡No! ¡Toma! Va bien, tiene 13 minutos, 40 segundos. Viene el primer canguro. Se toma su tiempo el chiclanero. Muy bien, Alfonso. Y ahora aguanta cuando casi llevamos 14 minutos. Yo de él no perdería el tiempo en bailecitos. Último salto. ¡Y lo consiguió! ¡Muy bien! 15-14 para Alfonso, el picha. He ganado, ¿no? Bueno, bueno, aún quedan cuatro concursantes. ¿Qué sé? Has perdido un tiempo precioso bailando y haciendo tonterías. Porque esto, yo he venido a reírme y ya está, tengo unos compañeros buenísimos que se van a llevar un pedazo de premio. Y yo, pues me he reído, me lo he pasado muy bien y estoy muy contento aquí. Tengo que darte una mala noticia. Te hemos penalizado porque has hecho cosas que no estaban muy claras, ¿eh? Según el reglamento de la zona wipeout. Primero, has parado en varias ocasiones los barriles con la mano, sabes que no se podía. Y también por intentar cruzar el rulo agachado. Me cuesta mucho trabajo, me dolié mucho la peina. Este CEO, he puesto mi máximo esfuerzo y, bueno. Un minuto 40 de penalización lo que tienes. Bueno. Con la penalización, el tiempo de Alfonso es de 16'54. Atención, porque esto solo acaba de empezar. Turno de Andrea. Pues nada, Pellejo, que llega la final. Que no me lo esperaba, que estoy muy contenta. Y que yo creo que a ver si ganamos. Y tras estas emocionantes confidencias a Pellejito, Andrea ya está en la lucha de la zona wipeout. Ahí la vemos con mucha fuerza. 16'54 es la marca batida. Eso de momento. Y el frío en esta zona wipeout continúa siendo terrible. ¡Joder! ¡Qué mala pata nunca, mejor dicho! Y los barriles ni siquiera han empezado su labor. ¡Al agua! Ahora sí, buen salto, aunque peculiar. Ya está Andrea en la ducha infernal y no lleva mal crono. 2'15 y Andrea se toma su tiempo ante la centrifugadora. Salto. ¡No! ¡Echa buzón! Andrea luchando para regalarle un caballo a su novia, Pellejito. ¡De cabeza! Andrea está realmente cansada. Ha tenido que nadar muchas veces de nuevo a la pared. 8'40. Andrea no cumplió esa máxima de que a la tercera va la vencida. A la tercera también al agua. Vamos con el cuarto salto de Andrea, la centrifugadora. No se rinde esta mujer. Vamos a ver qué pasa. El tiempo para Andrea se está acabando. 5 minutos y ganará Alfonso. Seguirás siendo tú el firme candidato a los 15.000 euros. ¡Vamos, Andrea, vamos! ¡Vamos, campeona! Sexto intento. Esta vez sí. ¡Sí, joder, vamos! Pero le quedan menos de 10 segundos. 3, 2, 1... ¡Y lo sentimos por Andrea! Queda eliminada definitivamente de wipeout. ¡Muy bien, Andrea! ¡Muy bien! Bueno, Alfonso, de momento sigue siendo tú candidato para llevarte los 15.000 euros. ¿Qué te ha pasado? Nada, yo es que no sé qué me va a pasar en el brazo. Me he hecho daño y de todas maneras es que me he cansado mucho. ¿Estás orgullosa de tu paso por wipeout? Sí, joder, si llegar aquí a la final, ya para mí, vamos, la única chica encima. Andrea se vuelve de vacío con su pellejito, pero Alfonso aún no puede cantar victoria. Faltan tres finalistas por salir. Tenemos al tercer finalista en busca de la gloria. Está en posición de salida y si quiere desbancar a Alfonso tiene que hacer el recorrido en menos de 16 minutos 54 segundos. ¡Viva Salamanca! ¡Por ustedes! Gracias, torero. Y vemos al niño del sol naciente. ¡Va lanzado! Ahí está Masi, en el que Alfonso no confía mucho. Piensa que no le va a quitar el puesto. ¡Buen salto, maestro! Y otro. Y otro. Te digo, ¿no? Te digo. De momento lo ha pasado en menos de un minuto. Es la hora de una buena ducha para templar la ansiedad, ¿eh, Masi? Masi cara a cara con la centrifugadora. Ese sí que es un buen miura. ¡Bien! ¡Al agua! ¡Se cayó! ¡Qué mala suerte, ¿verdad, Alfonso? ¡Venga, Masi! ¡Se cayó! Masi no está consiguiendo el ideal a la centrifugadora. Masi no está. Tercer intento. ¡Ah, ah! y se ha caído más y tercera vez que lástima yo pensaba que se le va a dar mejor mira tú por donde ya vamos por cuatro minutillos más y se resbaló debido a la humedad y al agua y el tiempo sigue corriendo ahora sí se sujeta bien más y salto hacia el rulo y se ha caído o si alfonso estás tristísimo por más y se te nota mogollón lo consiguió lo consiguió ahora sí que va a la final primera cita con el rulo que se ha caído tú has visto eso ha caído de espaldas ánimo más y que más cornás da la vida ahora sí ahora sí lo logra más y lidia con los canguros muy bien alfonso creo que se acabó el chollo y bravísimo más y que faenón nuevos récords 10 12 no te da un poquito de pena el perdido de los 15 mil euros no 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 los veías no 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 estoy muy contento de estar aquí estoy muy contento muy bien de momento enhorabuena has hecho mejor tiempo que tu compañero alfonso 10 minutos 12 segundos ha sido duro así que ha sido más durísimo yo verdad que casi montón de dejar pues yo no puedo pasar de ahí así me quedó esta noche las dos orejas y el rabo para más y aunque la puerta grande aún no la tiene abierta quedan por salir rafael y roberto la victoria es ya sólo cosa de tres el tiempo a batir son 10 minutos 12 segundos el primero en intentarlo va a ser rafael vamos a ver si lo consigue o no voy a dar el 100% y a ver si tenemos suerte y nos llevamos el dinero para casa y si no muchas felicidades al que se ha ganado de este programa y encantado haber conocido a toda la gente de conocido sí señor eso es un caballero rafael todo coraje y deportividad 10 12 es el tiempo a batir y conociéndole seguro que se partirá el pecho por hacerlo lo mejor posible ahí rafa se está liando con los barriles al agua ahora mucho mejor bien y ahí está en la repisa de la cascada y con un gran tiempo 120 bien bien la que está cayendo el centrifugador y al agua disparado el centrifugador despide a rafael sin ninguna piedad nuevo intento uff que golpe rafa se lanzó de nuevo hacia la catarata había perdido completamente la orientación rafa con rafael la ruleta infernal parece que siempre gana está perdiendo muchísimo tiempo necesita concentrarse y recuperar algo de adrenalina estáis deseando que vuelva a caer no es así es así pues no más y lo ha superado lo ha conseguido ha caído en la plataforma más y ya sabes que lo tienes difícil no 3 minutos ánimo rafa muy bien segundo intento en el rulo y bravo ahora el canguro no rafa se empeña en superar el canguro de una tacada pero se ha caído un minuto ahora sí que lo tienes más cerca que poquito tiempo le queda esto se pone muy emocionante menos de 15 segundos y puede lograrlo lo ha conseguido lo ha conseguido ha pasado a la segunda cama 4 3 2 1 0 por 2 segundos increíble solo 2 segundos han separado a rafael de desbancar a massi massi lo ha hecho en 10 minutos 12 segundos y por solo 2 segundos no tienes ese primer puesto de momento no pasará ningún problema felicidades a massi hasta ningún problema todo está en manos de roberto el bombero cavernícola los 15.000 euros podrían ser suyos o quedarse en poder de massi el maestro torero massi o roberto uno de los dos será el ganador de wipeout y por lo tanto de los 15.000 euros cada segundo puede ser determinante para que la victoria se decante de un lado o de otro vamos a ver la actuación de roberto el último finalista saluda a mis chicas a mis chicos a los bravos de leganés con un par de huevos a la familia al enano al gordo a las respectivas a la gente que me conoce que los quiero mucho a todos en fin parece que a roberto no se le ha olvidado nadie como gane todos los saludados le pidan la pasta se le va a quedar el premio en nada los 15.000 euros de momento son tuyos como lo ves de momento estoy bien pero roberto es súper fuerte de bombero todo el día entrenando haciendo cosas eso él sabe todo como puede hacer es muy difícil de momento roberto está saltando barriles y parece sobrao menos de un minuto y el cavernícola en las cataratas bien pues tampoco han sido un problema para él veamos la centrifugadora eso ha sido una caída parabólica o mejor dicho cavernícola 2 11 y segundo intento bien y se ha caído al agua se ha caído de nuevo en la noria no si no tranquilo roberto aún tienes tiempo para lograrlo y llevar a tu novia de viaje a perú como quieres al rulo se cayó se cayó no me lo creo no me lo creo yo no quiero mirar ahora sí llega el rulo y al agua roberto en fila muy concentrado su nuevo intento de superar el rulo bien a ver en las camas elásticas primera cama elástica segunda uy porrazo de cabeza se ha caído casi se come el pulsador roberto tiene minuto y medio de margen para poder ganar ahora parece que sí roberto y tenemos nuevo ganador de wifi roberto el bombero cavernícola roberto quiero que sepas que eres el ganador de wipeout voy a decir roberto 15 mil euros enhorabuena ya tenemos campeón hace falta solo un segundo para decir hola pero a veces cuesta toda una vida decir adiós menos mal que en wipeout valor nunca nos falta y etc y de el e ¡Suscríbete al canal!